Hola gente youtuber, les traigo un nuevo video y estará diciendo, hoy está Laltaro es el camarógrafo que me va a hacer un reto porque hoy vamos a hacer retos y él en vez de que yo se los haga él me los va a hacer antes y bueno, este es nuestro primer video en mi casa en este momento no estamos en mi casa pero estamos en la calle, mostra estamos en la calle y bueno me tienen que hacer un reto dale primer reto hacer reenraje normal bueno, tengo que hacer reenraje para que los que no sepan lo que es reenraje pero seguro que saben es tocar un timbre de una casa y estar ahí corriendo a ver si te descubren o no bueno, ¿en qué casa toco? a ver, toca yo grabo porque grabo mejor que vos ¿en qué casa toco? toca esto no, esta no tiene timbre bueno, en la blanca en la blanca bueno, voy a hacer reenraje en esa casa blanca que ven ahí y bueno vos en... el problema es donde nos escondemos nos vamos a esconder ahí adentro gente, en ese pasillo esto que ven ahí viste donde te dije recién el que era en León 13 pero te hice una broma ahí tenemos que entrar en ese lugar que ven en ese lugar medio azul que ven ahí nos vamos a tener que esconder y bueno y ¿quién toca el timbre? yo, obviamente porque soy un grabo ¿aló? ¿ya puedo tocar yo? no, yo si solo pero no no ¿qué es lo que he dicho? ¿qué te pasa? ¿qué es lo que he acaba? bueno ahí aquí acá se me loija ah ahí 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 Vamos a ver y sale la señora hola al parecer no sale así que me voy a tener que hacer otro reto y bueno con todo no, con todo, no, si no hay nadie hazme un rito de decirle algo a esa señora bueno, le tenes que decir mamá siempre lo mismo nada, otra cosa bueno, darle de mano una y seguir de hasta la vez que las voy a tener las manos en el bolsillo no se lo que voy a hacer, pero bueno, ven acompáñenme no tienes que pedir más no poder no se ve encima de la cámara va bien bien br así Es que ha sido urgente, así que esto puede ser un buen reto. Eso no es un reto. No, 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 le voy a dar la mano. ¿Crees que hay un corte hasta allá? Bueno, gente, ya volvió. Dale, dale, dale. ¡No, no, tío! ¡No, no, no, no! Pensé que lo iba a ver. ¡No, no, no, no! ¡Qué choma se olvidó, culión! Van cinco minutos. Si lo hacemos rápido puede llegar a cambiar y puede estar bueno. Eli, rápido. Decirle... Decirle a... El que vos quiero... ¿Qué sé yo? Dame veinticinco chicles y... Darle, qué sé yo... Darle nada. Darle nada. Cuidado, pero me dan los chicles y no me sacan el pelo. No te aportes, ¿o no? Bueno, eh... Qué sé yo... Ya sé, yo le hago un reto a mí mismo. Dale. Tengo que entrar a la juguetería y decir... Me das... No sé, me das cualquier cosa y ahí me lo vas a dar y yo le voy a decir... Yo le voy a decir... No tengo plata. Pero vos tenés cuidado. Vos graba de ahí. A ver si se ve. No, no se ve nada. Mejor graba de acá. Pero sí, 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 sí. Que se ve. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.